Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bienvenidos gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que me estés viendo del día Y bueno, estamos aquí en Overwatch y de repente nos pone texto aquí Gente, hasta el 9 de abril tenemos este evento que es el Overwatch equilibrado ¿Estará realmente equilibrado? Si no, no lo sabemos Vamos a comprobarlo, ¿qué tenemos que hacer? Pues jugar partidas y conseguiremos cositas Así que vamos a ver qué tal, vamos a darle a jugar y vamos a ver Tío, yo esto lo recuerdo bastante, me lo pasé muy bien jugando a estos personajes Me los pasé, bueno, era Overwatch, pero con los ojitos La verdad es que estaba muy bien, de hecho, mirar, mirar a Moira como le quedan los ojos ahí Y a ver, a ver, Winston, tengo curiosidad ¿Por qué que llevo? Porque usted lleva las gafas, pues tío No me acordaba Oye, está muy bien, eh, está muy bien que hagan cositas así Que nos entretienen Vale, estamos en Ilios Ilios, un buen héroe A ver Depende Creo que voy a elegir a Pharah Sí, voy a elegir a Pharah Pero voy a poner uno que tenga ¿Hades tiene? ¿Pero por qué con AD no tiene los ojitos? Yo quiero los ojitos A ver Ah, sí, 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 sí Sí que lo tenemos Aquí está, aquí están sus ojitos Todos llenan sus ojitos Vale Todos llevan sus ojitos Todos, todos, todos Guay, guay, guay Vale, vamos Bueno, Ilios Bueno, va, voy a darle Sí que puede ser buena Para Me creía que era el otro mapa, ¿vale? Por eso te os he dicho que sí Ahora por aquí Eh A ver Ok Vale Control Ok Ahí está Ahí está Ok Me voy por aquí Epa Que me voy ¿Qué es el control ahora? No sé qué es el control Eh, eh Oye, oye Oye, oye Que Respétame, eh Respétame Mierda Se ha metido Me ha matado, eh Me ha matado Tío, no sé lo que he hecho Sinceramente No sé Por qué me he ido Para allá Pero bueno Creo que me he ido Buscando Al Casi Pero bueno Ok Vamos para allá Vamos a ver Que Disputamos el punto Espérate Ok Espérate que yo me meto No pasa nada Si yo me tengo que meter Me meto Tío, la torreta Me cago en Toco la torreta ¡Ay! Tío, no me acordaba Que en esto podía El 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 Pues necesitamos A otro, eh Voy a Me voy con Con sombra A ver Sombra Toma ya Sombra Vamos, vamos Vamos, sombra Vamos Vámonos Y esto lo cojo Ahí Vale Dale, dale, dale Se ha ido Se ha ido El otro Mierda Es que me está dando El otro Sin tocar Ahí vamos Ok Vale Oye, así también Probamos A todos los Héroes Con sus habilidades Con sus habilidades Claro Ella Ella no lo tiene Ay, perdón Quiero Quiero probar Ostras Sus ojos Quiero probar con Asse Vale Vale Voy Tío Asse De verdad Tú también Todo Quisqui Venga Va Vamos Me estás diciendo Que sale Winston A ver Con que sale Winston A ver Voy a probarlo Eh No prometo Nada A ver Sus habilidades Especiales No No sale No me sale No me sale No me sale Yo no puedo Eh No puedo Con los dos Eh No he entendido Por qué no me ha salido Winston No es darle Al otro What Que ha hecho Este Es este Para allá Pero no sale Ah Mierda Me cago En su Madre Yo no puedo Eh No puedo No puedo Disparar Yo no puedo No sé Ahora Llevar A Tío Quiero llevar Sus habilidades Y no No sé Llevarlas Mira 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 Vale 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 Tío Me parece Súper Curioso Eh No sé Ni Cómo Lo he sacado Ok Ok Ay Mierda Que no puedo Que las habilidades Me las han cambiado Gente Ahí está Tío Es que me han cambiado Sus habilidades Eh Os lo tomáis A cachondeo Así no saben Cuando está Y cuando no Eh Tío Tío No puedo Eh Es que Que de verdad ¿Qué esperas tú? ¿Qué? Que no puedo Todo Eh Oye Me ha gustado Winston Yo quiero ahora Otro Quiero Quiero saber La de Sujong Venga Vamos a ver La de Sujong Ay Sujong No Sujong No tiene Esto Vale 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 Coño Qué susto Me ha dado Tío No puede Oye Oye Ha venido A por mí A ver Esta no tiene Vamos Vamos a ver A Oye Estoy Estoy pasándome Me lo pipa Este es La partida Más rando Que estoy jugando Pero es Ay Ella no tiene No la han puesto A ver Que cuál es la suya Es que no llego No llego Oye Pues qué curioso Mira 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 Todos Con los ojitos Todos Ostras No sé Ni cuántos He hecho Pues mira He hecho 12 Aún He hecho Demasiados Oye Me lo he pasado Muy Muy guay Con Todos Estos Me lo he pasado Me lo he pasado Guay Me lo he pasado Guay Vale 146 Vale A clicar cabezas Vale Sabes que es la primera vez Que lo juego Texto aquí Vamos a darle otra vez A ver qué es Completa 14 desafíos Tenemos 4 Completa partidas Daño Uy No me ha dejado Todas Oye Pero me ha gustado Chicos Me ha gustado Bastante De hecho Vamos a hacer Otra partida Porque estamos Entrando Rápido En ellas Overwatch Equilibrado Tío Tengo curiosidad De De esta De Ahí se me ha ido El nombre De Moira Ay por Dios Tío Me encanta Me encanta Su skin Porque no la dejan Así Tío Me encanta Vamos a ver Con Con mi main No tiene mi main No tiene nada Ella no tiene nada Tío Me ha dejado Un poco Chop Me ha dejado Un poco Chop Yo creía Que Moira Así que Se veía Y esta skin Me mola Muchísimo Mira 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 Nuestro enemigo Vale Ay que los tengo Al revés Los tengo Al revés Estoy El click El Mira 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 Curo así Y con el click Izquierdo Es el de daño Y con el click Derecho Es el de la cura Me lo han cambiado Claro Entonces Si yo le tiro así Claro Estoy curando Pero estoy dando O no estoy dando No tengo No tengo ni idea Es que no tengo ni idea Gente No sé si estoy Creo que estoy dando Haciendo daño Si, 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 si Si que estoy haciendo daño Vale Ostras Que Tío Que complicado Tío Estás Claro Madre mía Ahora si curas Ahora si curas Claro Yo lo estoy haciendo Al revés Porque me Estoy acostumbrada Al otro Tío Espera que voy No Perdón Coño Perdón No puedo Que lo tengo Al revés Yo no puedo No puedo Los tengo Al revés Tío No puedo Me lío Tío Ahora tengo curiosidad Como es Treniata Tío Es que me lo ha puesto Al revés Gente Tío Yo no puedo No puedo Con Farah Con Farah Con Claro Ahora si yo le doy Así Si yo le doy Así Claro Este es más Igual Claro Este es igual Claro Este no lo han cambiado Hola Hola Pero que ha pasado Aquí Tío Y Hilary Que le va a pasar A Hilary Hilary Yo la veo Igual Hilary Está Está Igual Pero tío Me la han cambiado Que quiero Que cura Al otro Vale Espérate Espérate ¿Por dónde van? Necesito irme What Mira Tío Yo tengo curiosidad De Bastion Lo que está haciendo ¿Ves? Es al revés Ahora Estamos en esta forma Permanentemente No me fastidies Guau Anda Si me pongo Igual Si me pongo De pie Claro Entonces es al revés Entonces es al revés Me cago en esto Está al revés Vale Pues entonces Vamos a seguir Así Tío Me ha hecho Gracia Claro Así Pero cuando le doy Es al revés Qué guapo Tío Qué guapo No salgas No salgas Vale Yo no puedo Necesito moverme Un momento ¿Dónde está? Estoy oliendo Estoy escuchando A la otra Ay Tío Es súper complicado A ver Con No Con Con ella Ostras Hola Aquí está La diversión What? No me fastidies Vale 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 Tío Está complicado Está complicado Está complicado Ay 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 Oye ¿Os habéis dado cuenta Que cuando le doy Al espacio Es simplemente Para arriba? Tío Me lo estoy pasando Pipa En esta partida A ver Si ganamos Mejor Pero tío Me ha molado Mucho Dios No me acordaba Que eran tan No me acordaba Que era tan Guay Si, si Quédate ahí Quédate ahí ¿Quién ha pedido A mí su dentadura? ¿Quién ha pedido Su dentadura? Mira No me fastidies A Siohanso ¿Verdad? Siohanso El que ha pedido La dentadura ¿No? Ay Ay Qué bonito Tío Yo estoy flipando Me lo estoy pasando Súper bien Me lo estoy pasando Súper bien Mira, mira, mira Mira esto Está guapo Siempre Siempre tienen Siempre tienen Su punto Ahí ponemos el muro A por ellos chavales Es, es 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 este Sí Que te Ay, 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 ay Espérate que me Curo yo sola Lo estoy escuchando Por aquí Tío, me ha gustado Me ha gustado Dónde está Mi dentadura Tío, me ha gustado Tío, me ha gustado Tengo que ver De todos Tengo que ver De todos Gente Me ha gustado Eh, ahí Estoy haciendo Palomitas Tira, tira, tira Vale Ok Tío, me ha gustado Eh Taron Logro desbloqueado Oye, me ha gustado Muchísimo Eh Me ha gustado Mucho Estas dos Partidas Hemos intentado Lo máximo Tío, que Pero esto Qué es Esto Qué es Se ha portado Muy bien La Ana Eh Hemos hecho 17 En esta Tío, yo tampoco Pero Tío, no paro De reír Eh No, no he parado De Ostras Me he pasado Súper guay Tío, tenían que Dejar este modo Más a menudo Por lo menos Más tiempo Tío Eh Sales de la rutina De jugar Overwatch Y De vez en cuando Lo tendrían que poner Me encanta Tío Me ha fascinado No me No lo recordaba Yo tan así A ver Es que Recordar que Eh Yo Ya llevo Más de un año Un año Y pico Llevo Tres Cuatro meses Ya Un año Y cuatro meses Y tío Yo jugué Esto Pero estaba No sabía Realmente Qué Era esto Claro No saber Los personajes Bien No sabes Y ya Y me lo he pasado Pipa Me lo he pasado Pipa En estas dos partidas Gente Tenemos que conseguir Eh Mitiga el daño 1200 Me quedan A poquito Esto lo consigo Desafíos Completa dos partidas Con cualquier héroe De tanque Me falta tocar Los tanques Eso lo haremos En otra Haré otra partida Igual De esta Iremos intercambiando Así De ciertos personajes Y lo haré Usa tu definitiva Diez veces Ah Tengo que utilizar También la definitiva Tengo que hacerlo Lo de sanar Oye Me gusta mucho Las partidas El daño Ya hemos hecho Casi siete mil Vale Es fácil De conseguir Todas Todos los grafitis Porque son grafitis Todo Verdad Creo que si Son todos grafitis Si Oye Pero está guay Está guay Oye Me No sé si os habéis dado cuenta Pero de Moira Me ha salido Lo que me ha salido Yo sé ni como Me ha salido Pero bueno Uy Perdón Recordar Que está Hasta el 9 De abril Vale Está hasta el 9 De abril Tío Me lo he pasado muy bien Me lo he pasado muy bien De hecho Voy A parar el vídeo Voy a jugar Un poco más A esto Me lo he pasado bien Así que gente Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Muchísimas gracias Por estar por aquí Por dejar vuestro like Por suscribiros Por aguantarme Día a día De verdad Muchísimas Muchísimas gracias De hecho esta semana La he tenido a tope de trabajo Y Y bastante Bastante bien He podido traer los vídeos En su momento Así que me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo Chao 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 Gracias por ver el video.